Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Escucha la voz de aquel que te habla, te quiero platicar de él, ven tómate un café conmigo, vamos a platicar de él, de lo que por amor hizo, de lo que podemos hacer por él. Bienvenidos al Cafecito con la Fe, qué alegría que estén acá, les saluda por acá Marisa Rojas y me acompaña hoy en día José Francisco Borges, vida en 360 grados, así que a ponerse pilas todo el mundo para estar súper, súper, súper en shape también, ¿verdad? Sí. Bienestar con todos. Hay que estar en buena forma física, mental y sobre todo espiritual. Sobre todo espiritual, Jana María García, qué bonito bebé, conectadita mi hija, desde tempranito seguro ahí pegadita a sus estudios de una vez, seguro que sí, ¿verdad que sí? Bueno, ella estudia en, así en el horario tipo online con la escuela internacional, así que ella tiene un poquito de libertad, vamos a decir, en el horario, que no se vaya libertinaje, Janita María. Yo quiero, cuando yo llegue, resultados que ahora nos vamos a hacer nuestras técnicas de pomodoro, definitivamente. Oye, aquí vino Jesús, acomodame el micrófono, así que no se despeguen de Radio Claret TV digital y por supuesto en Instagram Live, Café con la Fe y Radio Claret TV digital, Radio Claret también en Instagram. ¿Verdad Jesús? Y que sí, 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 aquí me está acomodando porque él, para no reírse, él se ríe para adentro, él se ríe para adentro. Él cuando yo... Jesús es como tu ángel de la guarda. El programa no ha llegado y afuera, ¡apúrate! Y entonces, aquí tenemos varias anécdotas, yo creo que un día haremos solamente un repaso de las anécdotas, sí, las vivencias. Anécdotico. Ajá, cuando uno llega desgreñado, cuando... Bueno, detalles. Somos seres humanos comunes y corrientes, laicos comprometidos, pasamos las altas y las bajas de la vida, pero... Pero de la mano de Dios, todo. De la mano de Dios, todo. En las altas con Dios, en las bajas con Dios. Todo con Dios. Y en el camino a subir y bajar también. Exactamente, así mismo es. Tuti de Rojas, mami, despiértate temprano, venga al cafecito que la estoy esperando. Oye, hace rato que Tuti venía y ya no quiere venir al café. Jesús, ¿qué vamos a hacer? Oremos, oremos para que Tuti venga. Yolita me había dicho que quiere volver y muchos de los hermanos que han estado por aquí y los que no han venido ahorita se están animando, ¿verdad? A tomarse el cafecito acá con nosotros. Ya les he dicho que no tenemos que ser dos, podemos ser tres, cuatro. Nada más que ponemos el sillón grande y compartimos. Lady Aguelvis, linda, preciosa, hermosa, conectadita también. Bueno, mi amiga la de Natuarepas, las arepas más deliciosas del planeta. Esa es Lady, Natuarepas. Síganla, síganla para más información. Y también hace unas cosas divinas, una artesana, pero con toda. Rommel, un besito grande también. Y bueno, todos los que se van conectando en las diferentes plataformas, los invitamos a que nos compartan, comentan. Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a orar al Espíritu Santo, ¿te parece? Claro, oremos. Oramos primero para poner este cafecito antes que se enfríe, en presencia del Señor. Pese, creí tú un sí para ver quién empieza la oración. Ay, qué detalle, gracias. Hay un silencio. Oye, no me quedó tan mal, yo pensé que se había quemado. Tú me dices, Jesús, cómo quedó el tuyo por allá. ¿Oíste? Bueno. Bueno, ¿quieres que inicie? Vamos a iniciar. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este inicio de día. Te bendecimos y te alabamos. Estamos aquí gracias a tu gracia y a tu amor que nos regalas un nuevo día. Te pedimos envías a tu Espíritu Santo para que se haga presente en este momento de compartir tu palabra, de compartir nuestra fe, hacer ecos que ayuden a nuestro caminar y al caminar de todos los que están presentes. Bendícenos a nosotros, a nuestra familia y a los que nos observan y escuchan en este momento. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestros corazones, nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a escucharte, abre nuestros oídos, ayúdanos a verte, a ver tu rostro, a hacer ese grato, ese momento grato, ese estar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, solamente estar con el Señor. Estar con el Señor es escuchar su palabra, es hablar de Él, es compartir de Él. Sí, sí. Es vivir para Él. Escucharlo, escucharlo porque escucharlo es la única forma de conocerlo, no hay otra. Sí, sí, es verdad. Mira que muchas veces estamos así, con los oídos cerraditos, hay que abrir esos oídos, hay que abrir esos oídos. Tenemos la primera lectura del Evangelio, Tim Marín de Dos Pingües, ¿cuál quieres? Bien, como tú quieras, Amor. Vamos con la lectura. Sí. Lee la lectura, pues. Bien. ¿Te da, Pavel, los ojos ahí? A ver si, bajar un poquito. Ahí mismo está bien. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí, vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? ¿Por qué ellos han cavado una fosa para mí? Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo a su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vámonos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué belleza. Bueno, si es una belleza. Hoy el Señor nos trae siempre como palabras así como para despertar todos, ¿no? Y con cariñito. Con cariñito siempre con su ternura. A veces, bueno, un poquito más firme, pero poco a poco nos va mostrando sernos los últimos. Hacernos los últimos. Sí, siempre la palabra de Dios, que es palabra viva, por lo menos a mi vida le da respuesta, le da sentido. Viene en mi ayuda. Y es maravilloso porque siempre tiene una palabra como de aliento, de corrección, de confirmación. Y es palabra... Se hace presente en una realidad hoy, ¿no? Sí, en una realidad. No es una cosa de hechos históricos que pasaron, un encuentro, no. Es palabra actual, es palabra viva. Y es hermoso. Y a mí me impresiona mucho cómo Jeremías se... O sea, siempre abogando, siempre intercediendo, tratando de hacer reflexionar al pueblo. Y lo que recibe a cambio es ataque, es querer reprenderlo, es querer... Y eso a mí me dice algo importante que tiene que ver con el tema de ser valientes. Porque muchas veces nosotros por ahorrarnos, que nos critiquen, que nos acusen o que no nos acepten, entonces nos quedamos callados. Y nos hacemos cómplices de alguna circunstancia. Más sin embargo, el Señor siempre va a venir a rescatarnos cuando obramos el bien y decimos la verdad. Y esa es la confianza en la que nosotros tenemos que descansar. Así es, así es. Siempre nos va a reconfortar, pase lo que pase, ahí está presente. Yo te hacía así, que la cámara, pa' acá y pa' allá y pa' acá. Ah, pa' allá y perdón, perdón. Allá las dos. Bueno, así es. Bueno, y papito Dios, definitivamente, así como lo dices, independientemente de todas nuestras acciones, muchas veces nosotros creemos así como que, ah, mira papá, aquí está la listita de las cosas que he venido haciendo, ¿no? Cosas buenas. Las cosas buenas que he venido haciendo. O el por qué, por qué a mí, por qué a mí, ¿no? Y esto nos muestra, pues, muchas de nuestras historias que vemos hoy. La persecución, la injusticia, el ser enjuiciados, o sea, pero injustamente muchas veces, o sea, el hecho de ser perseguidos, ya sea por la fe, en el caso también de nuestros religiosos, más comúnmente, hoy Frank Nelson, que lo amo, gracias a Dios, pues, que Dios lo bendiga, también nuestros hermanos sacerdotes que han tomado la evangelización, por decirlo así, muy en serio y la formación de nosotros como laicos. Es bueno que los escuchemos. Él hablaba sobre el caso de un sacerdote, no decía, se reservaba el nombre, pero ahí en Colombia, ¿cuántos casos no vemos de sacerdotes? Y él decía que esta persona había tenido todos los actos de caridad, así como Jeremías, que se había desvivido por ese pueblo y hoy día, pues, se le era perseguido. O sea, ¿cómo así me pagas con traición? ¿Cómo me pagas con esa falta de agradecimiento? Hoy lo habíamos vivido en muchas situaciones. Doy, 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 y de repente esa persona me paga mal. Y este sacerdote había abierto su casa de manera misionera a un joven que había pedido, pues, albergue, lugar donde estar, con mucho amor. Y luego entonces alguien le dijo a este jovencito, ¿sabes qué? Tú puedes sacar platita, beneficio de esto, puedes tomar y de repente tener una indemnización muy buena si tú acusas a este sacerdote de algún tipo de abuso. Desde que eras pequeño, que abusó de ti, qué sé yo. Y este cuento, Cría fama, ¿verdad? Tú sabes, ¿cómo irte en contra? Sí, obviamente vemos cómo se viraliza todo lo malo que pudiese estar ocurriendo en nuestra iglesia antes que lo bueno que ocurre en nuestra iglesia. Los seres humanos somos tan perversos muchas veces que sencillamente preferimos, como se dice esto, difundir información que posiblemente va a ser negativa para nuestra iglesia antes de buscar realmente los hechos. Y cuánto pasa también que mucho de lo que se habla por estadísticas o ideas a veces se marca como que es un hecho, ¿no? También en el momento de enjuiciar, ¿no? Y esta persona que le tocó al padre en aquel momento, él contaba que era una jueza, que tenía una posición completa con la iglesia también. Y al sacerdote le tocó toda clase de restricciones, la peor de las humillaciones. A mí me partía el corazón solamente escuchar la historia. Él tenía en su cárcel, en el lugar donde estaba, se le había permitido tener un poquito de Jesús sacramentado. Cómo al visitar Frank Nelson a este sacerdote, él contaba que tenía alegría, que mostraba fe, confianza. Y nosotros decimos que amamos a Dios. Sí, es que... ¿Y lo amaremos en esas circunstancias? Bueno, sí, eso es el Señor. El Señor no permite prueba que no podamos llevar. Luego se aclaró todo, pero ¿y luego? Sí, exacto. ¿Quién cuida, quién regresa esa imagen, esa buena...? Pero bueno, el Señor nos dice bienaventurados a los perseguidos por su nombre. Así que esa es la gracia que posiblemente este sacerdote, estando en esa condición de privado, de la libertad, podía manifestar precisamente... Porque sabía que era parte del proceso. Exactamente. Y él al creer... Lo que pasa es que cuando le creemos a Jesús, la experiencia se transforma completamente, porque son dos cosas. Creer en Dios, mucha gente cree en Dios, pero poca gente le cree a Dios. Cuando él dice bienaventurado, el que persigue es perseguido en mi nombre, entonces el ser perseguido se convierte en una alegría dolorosa, pero esperanzada en el Señor. Sabes que es parte de ese proceso. Exactamente, y de dar la vida por Él. Bueno, y... Y que de hecho, en ese mismo sentido, va la experiencia de los apóstoles en la lectura del Evangelio, cuando la mamá de los Cebedeos, de los hermanos del trueno, como le decía. Los hermanos del trueno, porque tenían su carácter ahí. Entonces le pide que se sienten a la derecha y a la izquierda, y él les dice, evidentemente, van a beber de mi cáliz, que es la cruz. Ellos van a ser martirizados también más adelante en su historia, dan la vida por el Evangelio, dan la vida por Jesús. Y ahí a eso se refiere Jesús, en que van a beber su cáliz. Pero siendo Jesús, Dios hecho hombre, o sea, el verbo hecho carne, Él sigue la voluntad del Padre y se somete a que eso no le corresponde a Él decidir quién va a su derecha y su izquierda. Exacto. Y eso es lo rico de toda esta lectura. Y responde con un amor impresionante ante la molestia del resto de los apóstoles, de los diez que se exacerban y se irritan, porque estos dos quieren estar a la derecha y a la izquierda. Pero habría que ver por qué se irritan. ¿No será que porque también ellos quieren esa posición privilegiada a la derecha y a la izquierda del Señor? Haciendo desatregues. Sí, pero bueno, desatregues. Ellos querían el puesto, como los seres humanos que nada más queremos es el puesto, así, las posiciones. ¿Cómo nos pasa también en la feligresía o cuando estamos haciendo servicio en la iglesia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no allá? ¿Por qué yo no de frente? ¿Por qué no me toca como salmista la canción tal? Y entonces queremos el show. Y el reconocimiento. Hola, ¿cómo estás, querido hermanito lindo? Conectado también en Radio Clare Live. Oye, lo que dices es cierto. Mira, yo le puse una malva aquí al café. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Así que quien no me conocía sabe que la malva va en el café hoy día. Te guardé una, Jesús, porque acá mi amigo José Francisco dice que eso es prohibido para el bienestar físico. No hay nada prohibido. Hay que ser consciente y tomar decisiones coherentes a lo que tú quieres. Más nada. Más nada. Y así también se vive la fe. Yo no puedo tener una fe en pensamiento y verbo que no vaya acompañada con acciones. Exacto. Y otra cosa que el evangelio hay que vivirlo, como lo dices tú al final de cada programa, a vivir el evangelio, bueno, hay que vivirlo, hay que ser coherente, porque ser cristiano no es un tema de cumplir normas, de cumplir mandamientos, de ir a misa. Ser cristiano es un estilo de vida que no es perfecto, que a veces nos lleva al error, a la caída. Uy, sí. Pero que sabiéndonos amados por el Señor también nos lleva a la reconstrucción constante, a buscarlo, al dolor de hacer el mal, porque muchas veces una persona... Nos equivocamos, recaemos, por decirlo así, o vamos a decir, vuelve y salen esas viejas costumbres, esos viejos hábitos, las maneras, nos falta oración, ahí reconocemos que nos falta oración. Esa relación de negociación con Dios de que yo te sigo para que tú hagas lo que yo quiero es un poquito peligrosa. Pero también está la experiencia de que se ve al cristiano como que alguien que tiene que ser perfecto. Y no, la única diferencia en mi experiencia personal, desde que conozco al Señor en una relación cercana, es que cuando hago mal, me duele, y me duele profundamente hacerle mal a otra persona. Y eso no quiere decir que no lo hago, lo he hecho, lo hago. Somos pecadores, que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Pero no entro en el justificarme, que es lo que normalmente hacía yo cuando una persona, yo le hacía daño a alguien, bueno, pero es que me lo hizo primero. O me habló grosero. O me habló grosero. O sencillamente lo justifico de alguna manera porque mi mente, mi ego, quiere presentarme a mí mismo como alguien bueno. Entonces, cuando tú reconoces que eres una persona que sí puede hacer el bien, pero que también puede hacer daño, cuando lo haces, te duele a ti también. Y te refugia en el Señor para entender y tratar de enmendar, pedir perdón y también perdonarte. Así es, así es, reconociendo eso. Oye, por acá nos puso Yatzel algo interesante. Y más allá, vamos a decir algo que había puesto antes. Dice, y más allá, los católicos nos imaginamos que quien está a la derecha de Jesús es su madre, la reina, mamá María. Así es, qué linda Yatzel. Y dice aquí, es una imagen bonita de Jesús y María. Y por acá dice, no, Villarreal, José, después de la cuaresma le ponen la malva al caja. Gracias, no, justo en el tema, después de la cuaresma, exactamente, no hay carita, ni eso, ni chocolate. No, mentira, pero es como por un tema fitness, tú sabes, healthy, esta cosa. Voy a ver si se me pega. Pero bueno, tú sabes que es bonito eso que imagina Yatzel a sí mismo es la madre santísima al ladito de Jesús. Y tú sabes que, bueno, dice que Pedro, Pedro y los hermanos, los hijos del trueno, ellos quedaron, y se les llegó el Señor al monte Tabor también, monte Tabor. Fueron ellos, por más que ellos aspiraban, y así como podremos ver en nuestra iglesia, o nosotros como feligreses, o como laicos comprometidos en el servicio de nuestra iglesia, vamos a poder ver sacerdotes o personas, yo quiero ser obispo, yo quiero ser no sé qué, si soy laico quiero ser ministro de la comunión, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Y hay como esa aspiración, lo cual no es malo en el ser humano, sabes, quiero, como, decía el padre Francisco Martín, Santiago Martín, que es franciscano, porque me enredo, franciscano, él decía que es hacer, como hacer carrera, como hacer carrera, como cuando quieres, sabes, subir de nivel en la empresa o lo que sea que estés, o lo que estés participando, lo cual no estaba malo, independientemente de que ellos eran, pues, quienes eran para el Señor, y el Señor reconocía en ellos la maravilla de seguirle y su amor a Él, eso era para el Señor lo más importante. O sea, que no está mal tampoco que como hermanos, pues, querramos eso, pero lo que, donde tiene que estar nuestro foco, y ahí es donde está la cosa, ahí es donde está la parte donde nosotros como cristianos nos, 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 así nos confronta, es que lo más importante tiene que ser la búsqueda de esa santidad. Sí. Entonces, hemos venido a servir, los últimos serán los primeros, ¿cómo es que los últimos serán los primeros? Así. El que quiere ser, el que quiere ser primero se haga último. Sí, el que quiere, o sea, y ese es, o sea, el Señor, el Señor da el manual para la vida. Exacto. Y a mí, y a mí me llama mucho la atención ese tema del, del que quiere ser primero, porque esa es la responsabilidad del líder, el líder, lejos de servirse de a quienes lidera, o lejos de, 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 de ponerse en una posición de que, ser atendido, o sea, tú quieres ser el primero, tienes que hacerte esclavo de los demás en el sentido, en el buen sentido de, de, de procurar el bien. También, si tú tienes una posición de liderazgo, y que todos tenemos posición de liderazgo en cualquiera de las situaciones, bien sea laboral, hay posición de liderazgo en algún momento, y esa posición de liderazgo no es para alimentar el ego, sino sencillamente para sabernos que tenemos la responsabilidad de dar la vida por, por, por quienes están bajo nuestro liderazgo, bajo nuestra situación, como padres, este, dar la vida por nuestros hijos en el sentido de, de amarlos, y muchas veces dar la vida por nuestros hijos pasa por el hecho de corregirlos, y de, y de un momento de que no recibir su amor, porque muchas veces los hijos creen que, que no nos duele corregirlos, en el padre está siempre el deseo profundo de darle lo que ellos quieren, pero muchas veces toca corregirlos, y muchas veces toca decirles no, y en el no hay un acto de amor, y eso es dar la vida, eso es dar la vida por, 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 por el, por los, por los que amamos, muchas veces diciendo no, estamos amando más que diciendo que sí a todo lo que la persona que está a nuestro alrededor quiere, no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno. Pero toca, toca la corregión, a mí me llega, porque ve, yo soy, ay, sí, 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 no te preocupes, entonces no nos gusta ver al niño llorando, no nos gusta ni el adolescente, no, es lo que diga ahí, pero no, es como un tira y jala, ¿no? Como que, a mí me decía un sacerdote el otro día, Marisa, un poquito de, ¿cómo? Unos, estira ahí, unos templas ahí para allá, pero con amor. Que decía el padre Manuel ayer, la escuela del amor. Es la escuela del amor, el padre Manuel decía ayer, sí, muy bonito, porque no todo es rejo, ah, digo, no sé, a veces, yo no me, yo no me opongo a que de repente una sonadita ahí en la piernita, siempre la mano que te, ¿cómo es? La mano que te acaricia, no puede ser la misma que te, tú sabes, que ching, 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 ¿no? Entonces es posiblemente ahí con el lapicito, ching, 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 los pompis, nadie se murió por eso, nadie se murió por eso, pero sentir ahí como que, ay, me regañaron. Tampoco es que era como decía la mujer, que no te ponías jeans y dije, ¡ah! Y lo peor que te podía pasar era que te dijeran, dije, cuando llegue a la casa te voy a pegar. Ay, Dios, Dios. Eso era como un nervio, Vivi no me... Cuando yo era niño mi mamá me cuenta que en paz descanse, que yo un día pasé corriendo con todas las correas de mi papá y las tiré al techo de la casa, nunca supimos qué hice, pero mi mamá decía, yo te preguntaba qué hiciste, y yo, nada, 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 y yo, mi mamá... No, soltabas la información. No, las tiré todas al techo de la casa y, bueno, mi mamá logró que un hermano, un hijo de mi papá, las bajaran... ¿Pero en las zapatillas? No, las correas. Las correas, ah. Sí, pensé porque en algún momento fui corregido de esa manera. Con coge tu correazo. Con coge tu correazo. Entonces, bueno, algo hice de niño que vine y hice eso y después, bueno, fue una anécdota muy graciosa porque después nos reíamos de adultos. Yo creo en la firmeza, ser firme en la decisión y también eso es un llamado a administrar los no, porque los padres siempre dicen, no, 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 el niño insiste y terminamos convirtiendo un no en sí. Ah, el de ellos se vuelven y en un es al no los niños. Sí, entonces, es administrar los no y ser firme. Los no, no, sí, sí, como dice el señor. Sí, que tú sí sea así, que tú no sea no. Que tú sí sea así, que tú no sea no. Exactamente. Es que está maravilloso. En el señor está el manual de la vida. Yo no sé por qué uno se pone a buscar nada. Uno se complica la existencia. Dice, por ahí decía otro hermano también que me encanta escucharlo, Wilson Damayo decía, y que por allá decía que muchas veces buscamos tantas cosas que nos da el mundo hoy. Está bien escuchar, ver. Ayer escuchaba también un señor muy sabio, me reservo el nombre, que lo tenían bajo, o sea, estas mentes que, wow, que brillan, que qué sé yo, y te dan crecimiento personal y motivación. Pero yo escuchaba la base del mensaje. Y la base del mensaje tiene mucho sentido, me da sentido. Hablaba del entusiasmo, de la alegría, de la importancia de vivir así, en alegría, en entusiasmo, de bailar a la vida, que muchas veces las personas estamos así, como que nos olvidamos de ese entusiasmo. Y si estamos muy entusiasmadas, luego entonces tenemos miedo a la crítica, porque la sociedad nos puede criticar. Pero no solamente meterme chip en la cabeza de que yo tengo que vivir en entusiasmo y alegría, ¿cuál es la fuente de mi entusiasmo y mi alegría? Es que ahí está el tema. Ahí es donde está el tema. Ahí está el tema. O sea, sí, una buena música, pero sabemos que la buena música fue gracias a que el señor creó este ser humano, que puede generar y construir buena música. Entonces, baila el ritmo de la música, dándole gracias al señor por la vida, por vivir en entusiasmo. Por el momento, por el momento que estás viviendo. Pero tu foco y tu fuente es el señor. Exactamente. No es como un solo concepto. Sí, es que es vivirlo. Es vivirlo. Una experiencia que yo tuve cuando me formé como coach, es que básicamente todos los principios del coaching están en la Biblia. Todos están en la Biblia. Y que son tomados. Y algo que mencionaste que me llama mucho la atención es aquella que está allá. Sí. Porque aquí dice número dos. No, no pasa nada. Entonces, esa experiencia que tú mencionaste de que vivimos siguiendo aquí y siguiendo allá, aplica para todo. Yo decía, está bien de repente escuchar diferentes criterios, pero la base de seguir tiene que ser uno solo. Y por supuesto, yo siempre voy a invitar que sigamos al señor. Pero en un momento, con una amiga que amo mucho y que también es mi cliente, ella estaba en esa búsqueda de aprender a alimentarse, alimentar el cuerpo, me refiero. Y entonces seguía muchos nutricionistas y seguía con este tema de las redes. Ahorita que hay más gurús, que hay más caciques que indios en las redes sociales. Entonces, yo le decía, mira, escoge uno solo y síguelo. Y en ese seguir ahí vas a construir un criterio que te va a ayudar a aprender a alimentarse. Entonces, eso creo que escuchó mi sugerencia y hoy en día tiene regularizado eso. Entonces, es eso mismo. Es para no estar como veleta tratando de... Tenerse de mucha información. De mucha información. A veces estamos ahí saturados, que qué sé yo. No es necesario, no es necesario, sino que para lo espiritual, el señor. Exactamente. Para la alimentación, seguir a alguien que te pueda ayudar a construir un criterio propio donde tú reconozcas que es bueno para ti, que no... Y en la parte del entrenamiento físico también. Todo, todo pegadito ahí. Sí, todo va unido. Papito Dios nos... Es nuestra base, es nuestra base para todo lo que hagamos, definitivamente así es. Yo tampoco veo por dónde colaborar en conocimiento solito, nada más, sin poder llevar de centro al señor. Ahí siempre tiene que estar el señor. Bueno, vamos con las palabras del Santo Padre, pero antes eso, vámonos con musiquitas. Dale. Musiquitas, ¿les parece para qué? ¿Tenemos música Jesús o no? Yo no sé, ni te pregunté, estoy así a la gachapanda. Si no canta tú. Treinta segundos. Oye, aquí el señor cantó. Ay no, resucitó. Todas mis... Todas mis... Porque yo no sé, es mi costumbre. Oye, tú sabes, yo estoy aquí hablando con eso. Praticando las canciones de la Pascua, ya viene el Pascua. ¿Estás ready? Jesús, ¿estás listo para la Pascua? ¿Te viene? ¡Ve, trabajo, que da miedo! Todos los hermanos de Radio Claret también, todo el equipo acá del Santuario y las diferentes parroquias, todo el mundo preparándose para la Pascua. Y bueno, y vivir esta cuaresma con todo. Y viviendo la cuaresma. Porque el señor no pasa si no vivimos la cuaresma tampoco. O sea, pasa, pero nosotros no... Él va a pasar. Si nosotros lo vamos a vivir, va a depender también de cómo vivamos esta cuaresma de verdad. Bueno, vámonos con una pausa musical, una musiquita linda, linda, linda. Y luego regresamos con la reflexión y palabras del Santo Padre para que nos siga iluminando. ¿Te parece? Vale, claro que sí. Vamos a platicar De lo que formó el inicio Lo que podemos hacer por él Dios de la creación There are the stars Before the beginning of time We've not been a reference Spoke to the dark Flesh of a wonder of life And as you speak A hundred million galaxies are born In the vapor of your breath The planets The planets form If the stars were made to worship So will I I can see your hair in everything you make Every morning star Every morning star A signified fire of red Every morning star Dios de promesa Dios de promesa Con solo hablar Con solo hablar Puedo ver tu corazón Si los cielos te alaban Yo también Ven, ven, tomate un café conmigo Vamos a platicar De lo que formó el inicio Lo que podemos hacer Bueno, Manuel Escala Oye, qué bonito canta, de verdad Oh, espectáculo los dos ahí El otro se llamaba Juan Carlos Creo que si no me equivoco No leí mal Tiene mi mala memoria Pero quisiera escucharles en vivo Así que ojalá que sí Prontito In English Spanglish In English y Español Cantándole al Señor Me encantó eso Muy bonito De verdad que sí Oye, quiero invitarlos A que este sábado 2 de marzo A las 10 de la mañana Habrá una charla súper espectacular Acá el señor José Francisco Borges Va a estar en el Panama Sports Festival Va a estar bueno Me gustan esas iniciativas Están muy bonitos Van a haber varias personas Así de los deportes Y estas cosas De bienestar De todo O sea, o sea Va a haber competencias Sí, va a haber competencias Exhibiciones, clases En Atlapa Así que adquieran sus tickets Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y tu charla es a las 10 A las 10 de la mañana Es un conversatorio Oye, hay un señor Que es súper mayor también Que corre Espectáculo Ha presentado a Panamá Muchas veces O sea, todos esos tips Para los que le gusta el deporte Sí, al que le gusta la bicicleta Va a haber también Una charla sobre ciclismo Al que le gusta el boxeo Va a haber una charla sobre boxeo Nutrición Va a haber un muchacho Que es nutricionista Este sábado Este sábado Este sábado Y bueno, va a estar su servidor También va a estar un doctor Hablando de lesiones Este, va a estar muy bien Para la familia completa Hay que irse en ropa deportiva Pasarla bien Cuando es cosas para el bien de uno Para el cuerpo Uno que es el templo El Espíritu Santo Así es, así es Hay que cuidarlo Hay que tratarlo con amor Con respeto Yo digo que el cuerpo Es una obra terminada Y Jesús, tú ves Ves que tú me tientas Tú me tientas Dice que sin malva Aquí te guardé el cara Ay, no ¿Qué dice Jesús? No, no, nada de eso Tú eres mi hermanito lindo Ay, Dios Vamos a leer las palabras De Santo Padre Los anuncios Oye, tenemos que hacer Los anuncios parroquiales Luego seguimos con más Porque hay más anuncios parroquiales Bueno, eso ¿Qué nos alcanza el tiempo? Sí, quedan 10 minutos Ajá Bueno Esto es en las palabras Del Papa Francisco De Santo Padre Sí, siempre nos dice Dice Mirad que subimos a Jerusalén Y el Hijo del Hombre Será entregado a los sumos sacerdotes Y a los escribas Lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los gentiles Para que sea escarnecido Azotado y crucificado Reflexiona sobre el tema Sobre la lectura No es solo una sentencia de muerte Hay más Hay humillación Hay ensañamiento Y cuando hay ensañamiento En la persecución De un cristiano De una persona Está el diablo El demonio Tiene dos estilos La seducción Con las promesas Del mundo Como quiso Hacer con Jesús En el desierto Seducirlo Y con la seducción Hacerle cambiar El plan de redención Y eso No funciona Y si eso no funciona Si eso no funciona Está el ensañamiento El diablo No usa medios términos Su soberbia Es tan grande Que intenta destruir Y destruye Disfrutando de la destrucción Con saña Que el Señor Nos dé la gracia De saber discernir Cuando hay un espíritu Que quiere destruirnos Con ensañamiento Y cuando el mismo espíritu Quiere consolarnos Con las apariencias Del mundo Con la vanidad Pero no olvidemos Cuando hay saña Hay odio La venganza Del diablo Derrotado ¿Sí? Así Es hasta hoy En la iglesia Pensemos En tantos cristianos En lo cruelmente Perseguidos Que son Sufrimiento Es el ensañamiento Del diablo Que el Señor Nos dé la gracia De discernir El camino del Señor Que es la cruz Del camino del mundo Que es la vanidad La apariencia El maquillaje Esto lo dice El Papa Francisco En la homilía De Santa Marta El 11 de marzo De 2020 Oh Es el ensañamiento Del diablo Que el Señor Nos dé la gracia Y es en el camino Del Señor Que es la cruz Bueno Miren ustedes O sea Ensañado Cuando está algo Ensañado Eso me suena Como que Aquí en Panamá Se dice Como que La tiene contigo Cuando alguien La tiene contigo Que tú ves Hasta el espíritu Ahí como que Por ahí Había un chico Que te me acuerdo Que estaba contando Si si alguien Que se metió En las redes Y hizo Y hackeó Así pasa Que una persona Y la maldad De querer Y tanto Que se ve Ahora También es más fácil Por los hackers Por las cosas Es sencillamente Acabar con la imagen De alguien Sencillamente Hacerle daño A alguien Criticar Enjuiciar Estar con el dedito A mí A mí A mí A mí Las reflexiones Del evangelio También Me 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 inspira A llevarlas A mi vida En el sentido De que Muchas veces Cuando Cuando Nosotros Nosotros somos Los primeros tentados Por el demonio Con las seducciones Del mundo Como decía La vanidad La vanidad Ese querer Perfeccionismo Ese cuerpo Perfecto A veces no quiero venir Porque yo vi que ahí Ando como fea Como tengo sueño ¿Qué le importa? No y ese tema De ese perfeccionismo También en el tema Cosmético Exagerado Los filtros No y Pero también El tema de las cirugías Y todo esto Que hay Buscando una Un cuerpo perfecto Le hacen cosas Al cuerpo Que decía anteriormente Que es una obra Terminada del señor Y no es un lienzo Ni tampoco Es un laboratorio Para experimentar En él Pero también Está la otra parte Muchas veces Cuando nos conectamos Con la rabia Y nosotros Somos los que Sentimos saña Y queremos hacerle O sea Por un momento De rabia De molestia Entonces ahí Tenemos que estar atento De cuando se presenta Esa emoción O esa experiencia Recurrir al señor Y refugiarnos En su oración Para no caer En la tentación Del demonio De destruirnos Porque el primero Que quiere destruir El demonio Es a nosotros Es a nosotros Y alejarnos del señor Y para eso Nos toca Tampoco no coquetear Con el demonio Porque a veces Sí El coqueteo Viene De repente Nos creemos Super Jesus Y pensamos Y pensamos que Vamos a los lugares O a las cosas Que pues Sí Si bien es cierto El señor Se sentaba con pecadores A comer Con prostitutas Que sí Y lo criticaron Por eso Era Jesús Y nosotros También sentándonos De repente Con las personas Que a lo mejor Pues están claritas En su pecado Y está Sentiendo lo mismo Que consentir Vamos Participamos Estamos Pero no coqueteamos Con el asunto ¿Qué quiere decir esto? No formo parte Para no ser aceptado Para ser aceptado Algo como eso ¿No? O sea Vamos a decir ¿Quieres tú también Probar esto? ¿O quieres No sé Después de la hora Dos horas Tres horas Ya Chao que te vi Y no te toca Quedarte el after Posiblemente Para no sé Para no equivocarte ¿No? Si te gusta el alcohol Si te gusta el licor Si Que se yo Te puedes ir con el gusto O sea Saber que es exactamente Lo que Las debilidades O las cosas Que no No le agregan al padre Y que posiblemente Pues Por las que puede ser Tentado Más ahora en cuaresma La cosa se va a poner Heavy Si no es que ella Se ha puesto Que usted vaya A tu sacramento De reconciliación Reconozca Frente al padre también Sí No se deje Entonces hay que estar alerta En ese sentido En el interior De como el demonio Me tienta a mi Y cuando estoy atacando Siendo atacado Desde afuera Y mirar a la otra persona También con misericordia Porque Definitivamente Como dice Este Pablo Que no es Contra Contra el hombre No es contra el hermano O el enemigo El enemigo Es espiritual Y muchas veces Cuando La lucha no es contra Carne Exactamente Entonces Cuando Cuando estoy siendo atacado Por un hermano Tengo que entender Que él Está siendo seducido Por el demonio En ese momento Porque muchas veces La gente se ofende No, que a mí no me está seduciendo Sí, olvídense Olvídense de la persona Exactamente No es eso ¿Qué él lo impulsa ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y algo lindo Que tú comentabas ¿Qué era? Que esa parte Que sí Que Jesús se sentaba Con pecadores Pero venía Era a sanarlos Y no a justificar La acción Sí, exacto Eso es importante He venido No vine a buscar a los justos Sino a los pecadores Para O sea, él lo dice Ahí les termina De su vez No decimos la frase Para el perdón de sus pecados O para perdonarle sus pecados Exactamente Para su conversión Vengo por los demás Es para eso Exacto No es que para los pecadores Es que tenía un amigo Que en un momento me decía Es como que cortamos la frase Sí, Jesús Jesús se rodeaba De gente que era pecador Para su conversión Para su conversión Exacto Hay un propósito Exactamente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias papito Dios Gracias por este espacio Por este cafecito Tan lindo En tu presencia En tu amor Por habernos permitido Escuchar tu palabra Llevarla a nuestra vida Y que Señor Esta palabra cale Todo el tiempo En nuestro día En nuestra semana En nuestros encuentros Que seamos reflejo De tu rostro De tu amor De tu paz Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Te doy gracias Señor Por este momento Que me has permitido Compartir con Marisa Y con Jesús Aquí en Café con la Fe Te pido Señor Que bendiga la vida De todos los que están Escuchando De todos tus hijos Bendice este programa Anímalo Siempre suscita El Espíritu Santo A que los entusiasme Y lo sigan haciendo Con el amor Que lo hacen Ambos de verdad Lo hacen maravilloso Y bendice sus vidas También Y ayúdanos En el diario Vivir Y a vivir el Evangelio Como dice Marisa Amén Ánimo y a vivir el Evangelio Se despide por acá José Francisco Borges Vida 360 grados Gracias por estar acá Como siempre Me llena de alegría Jesús Contreras en controles Marisa Rojas por acá Besitos Besitos Café con la Fe ¿Cuándo es? ¿Qué día? El miércoles 7 y media Hoy es miércoles Ay no, el viernes Chao El viernes Ore por mí Un fresco aroma amanecer Escucha la voz Aquel que te habla Te quiero platicar Ven tomate un café Vamos a platicar Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet